¡Suscríbete al canal! Basta de socabones y de cosechas magras Junto con la miseria dejo mi Pachamama Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma Dicho de mis parientes de Iruya y Cusuelo Seré un inmigrante que no tendrá memoria A quien puede importarle de donde provengo Mudaré mi poncho por ropa ciudadana Y con tono porteño encontraré trabajo Seré un arvanil, seré un basurero Tal vez una sirvienta sin cucaras ni gana Iré desde mi villa al mar de los domingos Y soplaré mis Iruya y Cus para saber que existo Mientras otro paisano challando todo el sueldo Recordará su origen al frente de un espejo La ciudad me duele cuando entoro el himno Porque en sus eslofas no encuentro A mis hermanos los martires caídos por la tierra y la simiente Y mis ojos puneños tan indios que no entienden En cada doce de un hombre Que festeja la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!